Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a su canal Glamour y Diseño. Si les gustan las manualidades, están en el lugar correcto. Les invito a que se queden a ver esta linda manualidad que es súper sencilla, fácil y económica de hacer. Lo único que vamos a necesitar es esto que están mirando. Estos van a ser los materiales. Tú ya vas a decidir la flor del color que tú quieras, si es para baby shower, para bautizo, para cumpleaños. Empecemos. Aquí lo que estaré haciendo es agarrar mi pistola de hot glue y escoger la rosa que yo quiero. Y vamos a estar pegando en la tapadera. Una vez pegada con el hot glue, lo que vamos a estar haciendo a continuación es agregar más glue caliente para pegar nuestra base que va a ir arriba. De esta manera. Nos tiene que quedar súper bien pegadita. Ya está pegada nuestra base. Ahora alrededor le voy a estar agregando estos adornitos que son seguritos. Tú puedes pegarle el adornito que tú quieras, el diseñito que tú quieras. Yo estaré pegando esto. Y así va quedando. No se preocupen por limpiarle el glue al final. Estaremos quitando todo el exceso de glue para dejar nuestra base súper limpiecita. Aquí tengo el confeti. Estos vienen siendo como puro diseñito de baby shower. Entonces yo lo que voy a estar haciendo es pegárselo a nuestra base alrededor. Miren que lindo va quedando. Miren que lindo va quedando. Escogiendo el de las huellitas va más con mi decoración. Miren que lindo se ve. Nos va quedando súper hermoso. Bueno, ahora es hora de agregarle nuestras piedritas, nuestros diamantes o lo que sea de tu preferencia. Yo le estaré poniendo estas piedras. Son como cuadritos. Miren, estaremos teniendo mucho cuidado en poner nuestras piedritas porque nos puede quebrar la base. Ahora lo que vamos a estar usando es una flor de tu preferencia que quepa en esta basecita. Si no cabe la puedes estar cortando. Hay unas tijeras especiales para eso o unas pinzitas. Ok, ya tenemos nuestra florecita. Ahora lo que vamos a estar haciendo es ponerla en medio de las piedras. Y el siguiente paso vamos a estar llenando nuestro cilindro con agua. Agua de la llave. Pero antes estaré poniendo esta tirita de piedritas de diamantitos por la parte de afuera de nuestra base. Vamos a estarle agregando agua. Si tú tienes una vela flotante blanca la puedes utilizar. Lo voy a estar poniendo aquí. Ahora vamos a agregarle el agua pero con mucho cuidado para que no nos vaya a tumbar la flor. Y al final lo que vamos a agregar va a ser nuestra velita flotante. Y miren que linda quedó chicas. Me ha encantado. Disculpen ustedes el tiradero que yo tengo. Pero estoy haciendo varios arreglos para mi baby shower. Entonces por eso es que tengo todo este tiradero. Pero miren que lindo quedó la verdad. Ya cuando tú tengas tu mesa puesta vas a encender la vela y se va a ver súper hermosos. Este es el diseño número 2. Para eso vamos a estar utilizando este jarrón. Vamos a estar utilizando de estas flores. Y vamos a estar utilizando de estas piedras. También vamos a estar utilizando velas flotantes. Si tú tienes en color blanco sería mucho mejor. Empecemos. y y a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ideas les hayan encantado como a mi. Muchas gracias por llegar conmigo hasta el final. Si les ha gustado regálame tu like, suscríbete y comparte el video. Y te espero en otro DIY en Glamour y Diseño. Bye, bye.